¿Qué onda todos? Bienvenidos a tu fórmula. Acaban de terminar las qualis del Gran Premio de Mónaco 2023. Sin duda alguna las más emocionantes, por mucho en lo que va del año. Es increíble cómo nos llevan al límite las qualis en Mónaco a nosotros y a los pilotos, evidentemente. Las personas que dicen que no debería de continuar Mónaco en el calendario, yo digo que debería de continuar nada más por las qualis. Muchas de estas qualis pueden ser mejores que muchas de las carreras de la temporada. Tremendo, tremendo lo que vivimos. Los pilotos van al límite, como bien llegó a decir Nelson Piqué, en cierto momento, el campeón del mundo. Conducir en Mónaco es como manejar en un salón de clases con una bicicleta. Y eso era cuando los coches eran más estrechos. Ahorita, que son mucho más anchos, es estar en una moto prácticamente en un salón de clases. Eso lo pudo comprobar varios pilotos. El caso de Álbum, que se estrelló en Práctica Libres 1. Sainz, que ya había tocado la curva 15, el muro en Prácticas Libres 1, Práctica Libres 2, sí acaba metiéndose un fuerte leñazo. Lo cual, evidentemente, mermó en la confianza del español. Lo dije yo bien en redes sociales, en un reel y en un TikTok que publiqué. Por cierto, nos pueden seguir en Instagram como arrobatufórmula-1. Y en TikTok como arrobatufórmula. Sainz y Fernando Alonso, para mí, eran los favoritos para llevarse la pole de hoy, sin duda. ¿Por qué? Porque si juntábamos sus mejores sectores del viernes, de cada uno, ellos eran los más rápidos. No Max Verstappen. Sainz hubiera sido el más rápido, seguido de Fernando Alonso. Sainz tuvo un choque en Prácticas Libres 2, en la curva 15. Eso merma su confianza. Algo que es crucial y muy, muy importante en Mónaco. Es crucial, es crucial. Algo también de lo que va de la mano, de lo que después sucede con Checo en Q1, que ya estaremos comentando más adelante. Y eso entonces a Sainz le quitaba la categoría de favorito. Y para mí, entonces, Alonso era el indicado y el favorito y el momento para que pudiera conseguir una pole en Mónaco. Si en algún momento alguien podía vencer a Red Bull, podría ser en el Principado, sin duda. Llegaron las prácticas. Bueno, volviendo un poco a Prácticas Libres 1 y 2, ¿qué pasaba con Sergio? ¿Qué pasaba con Checo? Checo estaba teniendo muchos problemas el viernes, tuvo problemas. Para encontrar el funcionamiento de sus neumáticos, tuvo problemas con el tráfico. Hizo cambios en su coche de Prácticas Libres 1 a Prácticas Libres 2, que luego la acabaron perjudicando más. Fue mejor en Prácticas Libres 1 o menos peor en Prácticas Libres 1. Tuvo temas en la frenada, sobre todo en la Chicana Nouvelle. Esta Chicana existe después de salir del túnel, el famoso túnel de Mónaco. Mismo lugar donde el mexicano tuvo su peor accidente. Yo creo en la Fórmula 1 en 2011, se metió un leñazo tremendo que lo acabó mandando al hospital. También Sergio se quejaba de que no tenía agarre en el tren delantero. Todo esto ocurría el viernes, le estaba yendo mal al mexicano. Al ser cuestionado al respecto, Checo dice que no hay nada en específico que estuviera fallando. Simplemente no se sintió cómodo con el coche, no iba bien. Y que había que ajustar muchas cosas con toda la información y data que tenían para poderlo poner a punto el sábado. Hoy. Lo cual era importante. Y aquí es el detalle, como bien menciono. No se sentía cómodo, no se sentía confiado con el coche. Y eso en Mónaco es indispensable. No logró terminar en el top 5 en ninguna de... Bueno, en el viernes, en los tiempos del viernes. Porque a pesar de que en Prácticas Libres 1 termina en la cuarta posición. Y luego en Prácticas Libres 2 termina en la séptima. A pesar de eso, si juntas los tiempos, los mejores tiempos de todo el viernes. No logra meterse ni siquiera en el top 5. Max Verstappen, por otra parte, acaba liderando Prácticas Libres 2. Liderando Prácticas Libres 3. Y ya Sergio, para las Prácticas Libres 3, logra ya colocarse por detrás de Max. Dándonos a entender que sí había logrado solucionar estos problemas que había presentado el día anterior. También existe una bandera roja ahí por Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, que un Mercedes ya nos presenta su versión B. Ya dejaron atrás la filosofía de cero pontones. Una filosofía que evidentemente no le estaba trayendo resultados. Para mí se trajeron mucho en cambiarla. Tuvieron que haberla presentado ya con el nuevo diseño de este año. Hasta ahorita. Y no dio el rendimiento esperado, sin duda. Acaba, como digo, teniendo un contacto. Y eso provoca una bandera roja. Por otra parte, se consumaba la categoría de que Ferrari podía hacer algo en estas Qualys. Y que podían incluso aspirar a la pole. Alonso usa estas Qualys 3 para otra cosa. No tanto para meter vuelta rápida. Entonces no nos dan una representación de lo que era su verdadero potencial. Y entonces, arrancó la clasificación. Tremendo. Lo de Checo. Híjole. Q1. Primer intento de vuelta. Marca un tiempo decente. Un cronómetro decente. Y cuando esté empezando su segunda vuelta. Pierde el control total de la parte trasera de su monoplaza. En la curva número 1. Saint-Denis-Vaux. Y acaba estrellándose en el muro. Pierde este control ya muy dentro de la curva. Si lo hubiera perdido antes o en la entrada o antes de entrar. Hubiera podido escaparse para la zona de seguridad. Como lo hizo un par de veces Kevin y Magnus a lo largo del fin de semana. No lo hace así. Y acaba estrellándose. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Cuál es la razón para esto? Creo que es error del piloto. No hay más. Yo cuando lo veo. Lo analizo. Lo veo un par de veces. Repeticiones. Digo ese error de Checo. Y luego el propio Sergio lo acaba confirmando. Después de las Qualys. No puedes arriesgar tanto. Y presionar tanto en Q1. No puedes. En Mónaco. En Mónaco es un suicidio. Y lo acabó demostrando Sergio. Cuando no podía fallar. Cuando más tenía que estar ahí. En una carrera para mí. En la que Checo llega con categoría de favorito. Habiendo ganado la carrera pasada. La de hace un año me refiero. Y siendo el rey de los circuitos callejeros. Para mí ya como la categoría de favorito. Y es un error. Comete un error tremendo. Creo que aquí es más error de Sergio. Que por ejemplo lo que llegamos a ver en Australia. También justamente en las Qualys. Creo que es más error todavía este. Ya a lo mejor el coche todavía no estaba a punto. Pero aquí sí lo habían logrado poner a bien. Se ve en prácticas libre estrés. Ese error 100% del mexicano. Si bien es cierto. Que a lo mejor se pudo. Pudo haber sido. Porque cambiaron la dirección del coche. No. Ese error de Checo. Después de la clasificación. El mexicano declara. No me acuerdo la última ocasión. Que tuvo un error así en la Q1. Fue un error muy costoso. Estaba tratando de encontrar los límites poco a poco. Pero de pronto perdí el coche. En la parte trasera. Lo perdí muy tarde. Ya no pude salir de ahí. Fue un golpe durísimo. Y estoy apenado con el equipo. Porque veníamos haciendo un buen trabajo. Como digo. Ya cuando lo pierde no puede controlarlo. No sé si se distrajo. Estaba presionando muy fuerte. Y es un suicidio en Mónaco. Como bien digo. Pierde la parte trasera. Y es curioso que el viernes él justamente se estaba quejando de no tener suficiente agarre delantero. Aquí hubo exceso de agarre delantero. Y lo que acaba haciendo es un oversteer. Y acaba perdiendo la parte trasera. No sé si por ahí tiene que ver. Le preguntan a Checo eso. Incluso. Le dijeron. Oye. No tuvo nada que ver con las modificaciones que le hicieron de ayer para hoy. Porque no tenías mucho agarre delantero. Tenías mucho trasero. Y ahora fue al revés. Y Sergio dice que si hubo modificaciones pero no al grado. O sea le admite su responsabilidad. Y no se excusa. Hay que aplaudir al mexicano de eso. Pero sigue siendo un error tremendo. Checo dice. No. Los cambios que hicimos fueron naturales. Simplemente no me lo esperaba. No esperaba que el coche girara de la parte de atrás. Cambiamos un poco el balance mecánico. Pero nada drástico. Para tener ese problema. Si llega la lluvia podría ayudarnos. Pero en seco no habrá mucho que hacer mañana. Y tal cual. Esas son las palabras de Checo. No se justifica. Acepta su error. Que le puede costar incluso a la larga un mundial. Falta mucho. Tampoco es de que ya esté fuera de la pelea. Hay que ver lo que lo van a hacer mañana. Pero sin duda alguna es un error que lo puede sacar de la pelea por el título. Y que aparentemente así va a ser. Falta que se corra evidente. Puede pasar un tema con Verstappen. Verstappen en algún momento también va a cometer errores. Tampoco es un extraterrestre. Entonces todavía falta mucho. Pero esto sí me arma en la confianza y en las esperanzas de luchar por un título del mundo del tapateo. Ahí lo tienen. Remontadas que hemos tenido en Mónaco. Es la pista más complicada para rebasar. Y aquí es donde tienes error en cómo uno va a salir desde la última posición desde la 20. Y si penaliza desde el pitlane. 93. Una remontada a Lamprost. 2006 Schumacher. 2010. Fernando Alonso. Pero es difícil. Es muy complicado remontar en este circuito. La lluvia como bien dijo va a ser un factor. Si llueve va a poder hacer más al respecto. Si no intentar un overcoat. Ir largo. Con la esperanza de un safety car. Para luego poner mejores neumáticos. Esas son las que se la puede jugar el mexicano. Tampoco hay que dejarlo fuera y descartarlo. Para lograrse meter en el top 5. O incluso en el podio. Ya sabemos que luego hace cosas importantes en estrategias y con la gestión. Si nos vamos ya a Q3. Que fue la parte más emocionante. Verstappen. Domina Q1. Mejor tiempo también en Q2. Y llegamos a Q3. Donde fue. Puta. Una emoción tremenda. Fue algo bárbaro lo que tuvimos. En una pelea por la Paul. Triple. En ciertos puntos. Cuádruple. Incluso porque Ocon hace un escándalo de Q3. Tremendo lo del francés. La verdad. Y se requiere. Y Max Verstappen se la acaba llevando. Primera Paul le consigue en el principado. Con tres intentos. Tuvo que tener tres intentos de vuelta rápida. Para poder conseguir el tiempo más rápido. En el primer intento. De Q3. El tiempo más rápido se la acaba llevando Fernando Alonso. Seguido de Carlos Sainz. Confirmando. Que ellos dos eran los candidatos. Y los favoritos para llevarse esta Paul. Después Leclerc. Y en el cuarto lugar. Max Verstappen. Aquí el tema. Es que la diferencia. Entre Alonso y los Ferrari. Era de centésimas. Cinco centésimas. Y la diferencia. De Alonso. Con respecto a Max. Era de cuatro. Casi cuatro décimas. Nos estaba dando señales. De que no iba también. Ayer en el randés. Que además. Después cae. En la quinta posición. Por Russell. Pero. Nos vamos al segundo intento. De vuelta rápida en Q3. Aquí Max. Mejora. Por cinco centésimas. Pero luego. Llega uno. De los bombazos. Y de las sorpresas. Y Ocon. Le mete una décima. A Verstappen. Y tenía en ese momento. La Paul. Provisional. Y ya llevaban. Dos intentos. Todavía faltaba. Uno más. Para el tercer intento. Tanto Verstappen. Como Alonso. Como los Ferrari. Montan. Un nuevo set. De neumáticos. Suaves. Y entonces. Empiezan las vueltas rápidas. Y entonces. Un nuevo set. Y entonces. Y entonces. Y entonces. Y entonces. Y entonces. Gracias. 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 ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su predicción para mañana? ¿Qué les pareció esta quali? ¿Qué opinan de Checo? ¿Ya se acabó la pelea por el campeonato? ¿Creen ustedes o todavía no? Comenten, denos like, compártanos, suscríbanse al canal. Síguenos en nuestras redes sociales como arrobatufórmula-1 en Instagram, arrobatufórmula en TikTok. Esto es tu fórmula.